Buena gente, vamos a seguir... Vamos a seguir jugando Man Hunt, la escena 11, disculpen la demora que hace mucho tiempo que no grababa esto. Bueno, vamos a ver con la escena 11, La Boca del Miedo. El senador también ha visitado el centro penitenciario Darkwoods, que tiene más de un millar de internos provenientes de todo el país. Las modernas instalaciones de la prisión incluyen amplias celdas para los internos. La plantilla magníficamente preparada que trabaja en el hospital está equipada para emergencias, así como para chequeos rutinarios. Junto a la Galería 1, la sala de la silla eléctrica es donde se ejecutan las sentencias de muerte. Ese es justo aquí, déjalo ver para más adelante. Pasa que está mal traducido, pero bueno. Para esto es... Cerberus. Cerberus Can. La Boca del Miedo. Los lunáticos han tomado el asilo, Cache. La única manera de aclarar con estos jibberos idiomas es con una escena y una arma. Quiero que te maten al hútero patrolando la torre del camino y traiga su cuerpo a la guardia. La cabeza es tan corta. Fug. No puede estar bien. ¿Se oye de un hútero en la siguiente sala, por la puerta de la mía? La puerta de la barra de espacio, agarramos la barra de espacio, ejecutamos al tipo este, y nos metemos en la sombra, ahora esperemos que Fug, que ese tipo, vuelva, y bueno, ahora si voy a empezar a explicar un poco, esta banda, ah, tengo un pelo en la boca, esta banda, son los smileys, los, las caritas sonrisas, las del messenger, bueno, esta banda, son una banda de, son todos locos, psicópatas, maniáticos, quemas, violadores, todo ese tipo de cosas así, pero mal, viste, que bueno, la historia es que la mayoría de estos, fueron violados en la cárcel, o les pegaban a sus familiares, estaban re mal de la cabeza, y por eso, a cada rato se los escucha que los chabones dicen algo como, por ejemplo, no sé, por ejemplo, que se yo, Ay, demasiadas voces, todas cosas así, están re pirados los tipos, vamos a darle con el cable, que no me rompa más las pelotas, este pan de mierda, Si, moríte Ves, eso te pasa por ser anarquista Bueno, le robamos el machete, seguimos, y acá escuchen, acá hay un analgésico, nos metemos en la primera, en la segunda puerta, y acá golpeamos acá, y esperamos a la víctima Bueno, como decía, los chabones estos están todos re locos, viste, y no sé, pero son mi banda favorita del juego, me encantan En especial este personaje Capaz porque las máscaras, que se yo, por ahí están re alegres, o, y en realidad los chabones se están re sufriendo O por ahí, por ejemplo, esta máscara dice, esta no, otra decía, por favor deténme, cosas así Están re locos, la verdad que es muy bueno para, para una banda de asesinos Así que ahora le agarramos el cuerpito, agarren, hagan esto Fíjense, la cabeza, es la que yo tengo, la que hice yo para, bueno, la hice yo porque estaba al pedo Esperen que acá hay dos cazadores más La hice con cartón, la tengo en mi casa hecha, viste, está rimasa Y la mostré en el video especial 100 suscriptores y también en el, en el DittoBlog1 Si ustedes quieren, pueden ir a ver esos videos Veren que este puto no viene más Acá hay dos cazadores más, traten de hacer lo mismo Golpean la pared Y esperan Vamos a ver si con este nos sale el mismo método Vamos, date vuelta Hacía mucho que no jugaba este juego, hacía mucho que no descuartizaba gente a lo loco Me encanta Ven, mira, este por ejemplo está re feliz Y tiene todos los tatuajes que dicen matar, 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 matar Esperen que dejamos una cabeza acá por las dudas Agarramos la otra cabeza La dejamos acá porque esta no me gusta, porque es punk A mí no me gusta el punk Y... Acá ya viene el tercero Esta parte es sencillísima, es lo de siempre Vamos a esperar a que vengan Bueno, no, este ya se volvió re loco Estaba re mal de la cabeza Demasiado azúcar Vamos a esperar a que salga a su escondite Bien, la misma Me vio porque justo golpeé y hice mal ahí Pero no importa No le den bola Si les pasa eso Vuelven acá y ya está Y ahora simplemente esperan a que el chabón vuelva a hacer todo el recorrido Se de vuelta Este chabón por ejemplo Ves que está todo vestido como una prostituta Porque está re mal de la cabeza Tiene re... A este seguramente lo habrán re violado por todos lados Cuando estaba en la cárcel Se le cayó en el jabón Cosas para mayores que no quiero contar porque me da asco Esperen que caiga Uno, dos y... Casi, 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 casi Bien Listo Capó La misma ejecución del machete Bueno Estos no los tendríamos que haber matado acá Estaban esparcidos todos por acá Bueno, como explicó recién Starwater Este chabón si nos ve Cierra esa puerta Te das cuenta cuando está cerrada Porque tiene la luz roja Así que lo que hay que hacer acá es Nos escondemos acá atrás del árbol Golpeamos Y ahora este Va a bajar por ahí Todavía no nos vio así que Nosotros nos mandamos a lo loco Después vamos a volver a matar a este Acá nos escondemos acá Acá, fíjense que tiene que haber una sombra Si nos ponemos muy allá no hay sombra Si nos ponemos muy acá hay sombra Y acá simplemente tengan paciencia Porque si golpeamos Acá hay como seis Cinco o seis cazadores con pistola Y no está muy bueno que nos vean con pistola Por lo tanto esperamos acá En las afueras del manicomio Yo antes pensaba que esto era un vivero Estaba re loco Re flash Por ejemplo otra prostituto más O sea, para cualquier cosa Podemos agarrar la cabeza y Tirárselas Bien No menos Feo de mierda Y esperen Bueno ahora Agarramos el revólver No corremos la maratona olímpica Nos vamos a la mierda Porque corría con la cabeza en la mano el tipo Y ahora esperamos para matar a este Porque es necesario Matarla a todos para las Tres estrellas Y con las mejores ejecuciones posibles Bien Con cuidado Este chabón yo no lo mato con el machete Porque cuando se va por ahí Después se da vuelta y nos ve Y nos recaga Así que recomiendo que lo maten con el revólver Perfecto Gracias viejo Esperemos que venga Que venga Que venga Ves a ellas Se empiezan a juntar todos Cuando se juntan así Simplemente esperamos Y Y que se dispersen Hay que matarlos de a uno Si te agarran entre muchos Te hacen mierda Ah por cierto Por allá Por esa zona Hay un analgésico Si le sacaron vida Agárrenlo Caminito 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 Esperen a que digan Un par de boludeces Y que se den vuelta Vamos a ver Ah bien No había nadie Se habían ido todos A la mierda Vamos a ver Mucho cuidado Hacemos la misma Vamos a la misma Es conveniente Que hagan ejecuciones Con esto Por el tema Viste Las tres estrellas Todo eso Llamamos un poquito Más rápido Vení Lo que pasa es que Si te ven Ya te hacen mierda Y No viste No me convenía hacer eso Mira Fijate Si tiene el símbolo De la paz Tatuado con sangre Remas Si me sale esto Tengo un culo Bárbaro Mira Que buen tatuaje Bueno Que buena marca No tatuaje Mira encima Me dio el otro Cuando hacen así Corremos como negro Corremos como negro Corremos como negro Para el otro lado Bien Acá hay sombra Uh Me la puso Me la puso La hice como el orto Uff Zafé Bueno ¿Por qué hice eso? Porque en este nivel Es muy jodido Tener todas las Tres estrellas Bueno Todas no Son tres Son cinco Pero Mientras más ejecuciones Con sable haga Con Con cuchillo este A mejor Así que Por eso estoy tratando De hacer todo así Me tembló el ojiste De una manera Olímpica Vamos a ver si podemos Hacerle la misma de antes Ah no Pero igual no tengo Nah No me sirve Que venga Si vamos a tratar No no Mejor no Rinde Si soy el flaco Hola Estoy acá Vamos a ver Nos acercamos Un poquito Buenísima Buenísima Salió corriendo El cagón Guarda que está acá No más Pelotudo Uy Me retroleo Este hijo de puta Recuerden Disparos a la cabeza Ya quedan Ya quedan dos No No está bien Encontramos esto Para hacer ejecuciones Ves Esto me hubiera venido Bien antes Ahí hay munición De pistola Por si quieren Yo voy a Arresta que había dejado Antes Y ahora Miren Acá tenemos otra ejecución Ves Acá te pide ejecuciones Por eso Acá tenemos un analgésico Otro para ejecución Y este barril Que lo voy a usar después Así que Otro analgésico Nos vendemos Por acá Por acá Corremos Y le damos Mirá Mortal Pistolinguis Y nos mandamos Por el pasillo Guarda con ese Está allá atrás De esa caja De acá no lo podemos matar Yo recomiendo Que corran hasta acá Y que corran Hasta ese Así Bien Con los de allá No se preocupen Que están adentro No nos pueden hacer nada Bien Ok Y bueno Ahora lo que hay que hacer es Tenemos que traer La El cubo ese de gasolina Que había por ahí Ah mira Si vivo este Perfecto Perfecto Voy a hacer la ejecución Hacia provecho Que raro que no me vino a atacar antes ¿Dónde estaba? Ah estaba allá Bueno Encontré un bug Me parece No le voy a dar bola Vamos a ir con lo nuestro Bueno Como decía Agarramos el barril Lo llevamos con paciencia Voy a poner cámara rápido Así no se ven Volan Bien Volvemos Y acá Lo que hay que hacer Es poner esto acá Esto es algo que se puede hacer En Manjunt 2 Pero en este Me parece que solamente En esta parte Le disparamos ¡Pum! Vuela todo al carajo Tenemos mucho cuidado Con ese Porque ahora viene un ejecutor Que baja las escaleras Despacito ¿Ves? Ahí está Así que Yo Recomiendo Usen el cable No sean cirujas Me vio Mejor Es lo que yo quería Usen el cable Atráiganlo así Bien Vení Atráiganlo Porque si no No van a conseguir Las 3 estrellas Ni en pedo Esto es lo mejor Que pueden hacer Para conseguir todas 3 4 Fuccondido Nose los 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 tu 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 thank you Ultra Kill Bueno voy a buscar a otro... otro cable así me sirve para después y acá yo voy a agarrar el energésico total después no creo que vuelva Fíjense esto What goes on Inside a man's head Que va dentro De la cabeza de un hombre We will have to fucking see Tendremos que jodidamente ver Entre comillas Están re locos Por eso me encanta esta banda Ya subimos sin miedo Total el cazador que estaba acá Ya lo matamos Y acá hay uno Que esto es el que tenemos que matar Pero claro, está en el final Por lo tanto no podemos Le damos a la barra de espacio Y ahí está nuestro objetivo Así que ahora volvemos Volvemos Bajamos, bajamos, bajamos Joga más, joga más, joga más Por acá En vez de salir por acá Salimos por acá Acá tengan mucho cuidado Que hay un montón de cazadores Estos con pistola y escopeta Así que ustedes Hagan esto Fíjense así O sea A ver si a este le podemos dar de acá Casi Mucho cuidado Mucho cuidado Maten primero a los de escopeta Es un consejo que le va a hacer rir mucho Hay que nos despistamos de este Ahí está Este ya no nos ve Mucho cuidado Que acá Entrás Y te hace mierda Está una vez que se despistan todos Hacemos la misma Lo puse Hay que esperar mucho en esta parte Porque si se mandan Cagaste fuego Mira Terminator Bien Este me vio Ese también Es que también hay arriba Por eso hay algunos que no los vemos Perfecto Vení Bien Seguime 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 A ver Tengo cable No importa si acá le disparan un poco Está bien Porque La verdad que matarlos así Compensa Compensa bastante Bueno ya noté que por ejemplo Acá no pasan de ahí Por lo tanto Vamos a ver si no salen corriendo Si no me recago Y ya fue Tocado tiro Tampoco voy a estar Tres horas por video Caen como moscas Este por ejemplo Se cree bebé Está re loco Vamos a buscar una más Vamos a buscar una más Total A ver a donde estaba El otro cable Ah mira Analgésico Perfecto Cablecito Otra cosa que me olvidé Decirles Es que los smileys Tienen una canción Que es esa que dice Oh 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 Smiley Y uno Ah re boludo Chiste malo Tenía que ser alguna Boludo eh Viste Porque Acá tenemos esta pistola Ligera Que a mi no me gusta mucho Pero Igual la voy a usar ahora Para mostrárselas Esperen que Quiero saber Quiero saber Ah acá está Bien Escopeta Que tampoco la voy a usar Porque ya la Ya la mostré antes Y acá Si vamos por la derecha O sea por esta parte O si vamos por Allá Es lo mismo Los dos llevan una escalera Que va para arriba Y va para el mismo lugar Dice I will give you shit For brains Te haré mierda Por cerebros Weee Este Ah una cosa Es que el líder De los smileys Si esto ya lo dije Que pelotudo Bueno Vamos a ver Donde están estos Estos dos Debe estar por acá O están acá abajo Ahí está abajo Si Perfecto Sigueme 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 Vamos a esperar Mantennos A todos Si balas En la nuca Me encantó Lo bueno De esta pistola Es que tiene Muchas balas De un solo tirón O sea Que no tenés Que ir a andar Recargando Por ahí Viste En cambio La otra Era un revolver De seis balas Pero como la otra Era mucho más potente Me gusta más la otra Como quedó en las escaleras Me mata Es un capo Para ti también Guarda Te veo Te veo Y no te creo Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Bien La misma Vamos Volvemos acá Es fácil esta parte Si tienen cuidado Y saben a dónde Se detienen los enemigos Es fácil Esa es la misma Volve que el otro Ah pero este es a la mierda Bien Cosa que no me agrada Pero Me da la oportunidad De hacer esto Si el chabón Se queda mucho tiempo Por un lado Vamos por el otro Así no Pero Ya entendieron el mensaje Listo Esta parte es mortal Miren eh No les recomiendo Que vayan a la puerta Porque Tienen que voy a tratar De mirar por acá A ver si me deja Ah Ahí está Cacha Sorpresita Ay bueno Vamos a ver como Bien Si se van por allá Mejor Por lo menos Rajamos negro Rajamos Rajamos A ver que tenemos Otro cable Esto me gusta Me gusta Ah pero igual Este no viene por acá Así que Me da igual También pueden Disparrarles a través De la reja Pero si los ven Esa la caga Afanamos todo Vamos a ver Acá ya está la salida Perfecto Escalerita Y acá Hay dos cazadores Con Uy Con eso Con machete Así que tengan Mucho cuidado Igual No pasan de esta puerta Así que Si los mantienen ahí Pero Es que no me lo esperaba Que aparecieran así Necesitamos Las ejecuciones Úsenlas Por más que estén al lado Nosotros tenemos escopeta Tenemos todo Escopeta Pistola De todo Soy un re ninja Ya boludo Ven aquí Uy Le chingué Le chingué También el pelotudo Lo tengo al lado Y le vengo a pifiar Bien Igual se van a la mierda No No me asustan Huesa Comió Me hizo Mierda Mierda Me hizo Hijo de puta Vamos a ver Otro energésico Acá me parece que había No mirá Había otro cable Pero bueno Me hubiera servido igual Para matar a ese Era mejor Igual si en este nivel Concieron las dos estrellas En vez de tres El error Está en matar Estos dos cazadores O sea Usen todos La El cable Usen todos los que tengan Y acá ya estamos en el final Como ven Ahí está la torre De un principio Ahí está el cazador Que no podíamos matar antes Vamos a agarrar Ibu de Manol Cosa de mujeres Y así El chabón está por la izquierda Nos mandamos por la derecha Este ya es un regalo Me pica el hambre Uy no Así no Así no Como me vio así Nunca antes me había visto No pasa nada Pasa que como estaba Ya entendieron El man por atrás Se lo ve Y nada más Es simple Es la cabeza de un pelado En el medio de la noche Y el claro Y el claro de luna Y nadie va a tomar eso Dormir Dormir No Buah 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 Nunca antes me había visto Así No sé por qué ahora Se le agarra a matarme así Ya está Puto de mierda Si no consigo las dos estrellas No pienso grabar este video de vuelta Se van todos a la reputa madre Que los remil parió Así nomás se los digo Manga de putos Si a vos te digo A vos pelotudo Que está mirando este video Eh A vos Mucha de tu madre Che Vamos Vamos Cargo un negro Alta fuerza Tengo Bien Carajo Las tres estrellas La puta Que los parió Vamos Pensé Pensé que no lo iba a lograr Pero bueno Vamos a ver contenido adicional Seguramente me dan el El espantapájaros Estoy seguro que ya lo dije Pero igual Por si no lo dije Este chabón era el líder De los smileys Cuando se ponía el traje De espantapájaros Y era re loco Viste Pero cuando se lo saca Es un simple vagabundo Encima Mirá Está todo meada Que asco Bueno gente Espero que les haya sido De utilidad esta parte Que les haya gustado Les haya divertido Tanto como a mi Me divirtió Aunque no me divirtió Un carajo Porque me mataron 20 veces Para grabar esto Pero bueno En fin Nos vemos en la próxima parte Y Adiós 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 Adiós